Lo que la Suprema reconoce es que si tu utilizas los servicios accesorios que te ofrece en este caso el comercio, el gimnasio entonces ellos también deben proveer la seguridad que impregne ese servicio accesorio si tu dejaste algo en un gimnasio, en un locker y te lo roban entonces la Suprema dice que el comercio debe hacerse responsable de lo que te robaron ahí obviamente siempre verificando que todo se haya hecho de la manera correcta que tu hayas cerrado el locker, que tu tengas la llave, lo que sea pero si, si tu dejaste algo ahí y se te lo roban, entonces el gimnasio es responsable Gracias 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 Gracias.